¡Suscríbete al canal! 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 abajo, vale, 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 ya le voy pillando y esta es la definitiva ¿verdad que sí? se está haciendo ya de noche, ¿no? sí, vale, bueno voy a ir enseñando más cosas, cuando se ponga de noche os enseño el full plan, que es muy épico no render no sé lo que hace, no, sin más tampoco, notificación no estoy nada seguro, es que no los he usado todos, el one hack es tan interesante como no, porque a veces te despista y a veces te ayuda, con el one hack ves, donde hay un mob a través de la pared, o sea, está al otro lado de una pared, yo que sé, en los juegos del hambre, haciendo shifting, y tú lo ves pero ves, el muñequito en sí, o sea, no es que veas el tag, es que ves el muñeco claro, no está delante, está detrás, pero tú lo ves, vale, no puedo enseñaros los que hay más abajo es una putada, la verdad, es que si lo con un grande se va a parar y se me va a ralentizar y toda la pesca, bueno, no recuerdo qué más hay abajo dependiendo de los que haya en movimiento a ver, en combate este y este, el bow and bot y click and bot no sé, con ni puta idea de lo que hacen, el force field, ya sabéis lo que es el force field con el arma que tengas pum, 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 dar de hostias automáticamente movimiento, a ver si está aquí el que yo sí, 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 aquí tenemos varios, vale, vale, vale autowall, lo voy a activar no sé si aquí funcionará ¿funcionas? ¿no? sí ¿lo veis? está andando solo yo ni lo estaba tocando voy a desactivarlo vale derp, nada fly por cierto, estos mods del nodus los podéis asignar en teclas yo fly lo tengo asignado en la R vuelas, sin necesidad de doble click este es el más viejo del nodus por así decirlo, ¿no? o sea, es el más útil el más usado, en realidad cuando en el radar no os ve nadie pues, fly hay que tener cuidado con la caída parar un poco antes de caer antes de tocar el suelo porque si no os la coméis y os coméis una caída que te quita corazones vale, se me ha bloqueado un poquito sí, me quita, me quita hay que tener cuidado con eso como veis en el radar el puntito verde somos nosotros si hacemos shifting se pone rojo bueno, vale ya os he enseñado el fly free cam este es raro a la vez que te viene bien o sea con el free cam lo que haces es salir literalmente de tu cuerpo tú sales de tu cuerpo sí, tengo puesto de Willyrex pero no sé por qué no ha salido la skin me llamo Willy bien ¿ves? y mira te detecta como si fueras otro jugador para que lo veáis el puntito blanco sería otro jugador que ahí soy yo pero bueno y el verde eres tú realmente bueno, el free cam es que es un tanto extraño porque, bueno a ti no te ven cuando estás en free cam tú estás quieto ya está pero si tú das un golpe o sea lo revientas como si estuvieras en creativo lo revientas todo es como poner un creativo en el que no te ven ¿comprendéis, no? que vuelven a desaparecer algunos agujeros tal sí, pero no bueno, es una cosa muy rara ¿vale? fregando high amp adivinar lo que hace poing te metes cada hostia con el high amp vale el slime que no se hace es que no fall esta es la combinación perfecta con el fly porque el fly tú lo desactivas estando a gran altura y claro la hostia que te metes es épica pero no necesariamente si tienes el no fall vosotros también os habéis dado cuenta ¿verdad? que me ha quitado razones vale no sé por qué ha pasado en los héroes no pasará tranquilos a ver bueno snake no sé lo que hace estuve probando cosas y no sé lo que hace spider vale a ver el spider viene bien en un mundo plano no el spider lo que haces es cuando te acercas a una pared pum la escalas ya está o sea sin tocar nada la escalas ¿qué más tenemos? el sprint vale adivinar lo que hace el sprint o sea vas corriendo por ahí vas directamente corriendo claro te gasta más comida obviamente vas directamente sin tener que hacer bueno yo voy al spider ando step no sé qué hace water walking andas como andas por la tierra pero por el agua o sea no te sumerjas building vale aquí hay algunos interesantes y otros no tanto auto sing no estoy seguro de lo que hace creo que es para que ponga un mensaje automático en un cartel auto toll no estoy seguro auto mine tampoco fastback hace que se rompan las cosas mucho más rápido arriesgado si te ven no si no te ven fastplay no sé lo que hace build con esto construyes con lo que tienes en el inventario construyes con muchos bloques de golpe no preguntáis mucho el nuker este es el más bestia lo creáis o no el nuker es el más bestia en un servidor el nuker no sirve y además creo que para activarlo había que hacer hombre lo escribimos bien esto es con la U tú le das a la U y te sale la barra de comandos a ver nuker mode lo tengo survival así que no sé si así funcionaba estáis viendo todo lo que marca ¿verdad? todo lo que marca es todo lo que revienta o sea pero no recuerdo bien cómo funcionaba no me acuerdo no más vale el nuker yo lo tengo en la N a ver nuker mode es más ser ¿qué hacemos ahí? por cierto es que quiero saber porque no me acuerdo cómo se maneja ya que realmente nunca lo he llegado a usar el que lo ha usado a Ruko yo creo que tiene que estar en survival hombre sin mode ni nada no lo voy a dejar un momento mode sur oye que no me va la U que no me va la U ya está survival vale en survival parece que no hace nada parece que es solo un creativo bueno voy a ponerme en creativo creo que lo veáis mode mode ya veis lo que hace el nuker ¿verdad? vuelen 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 no más no os preocupéis he muerto ha sido demasiado exagero ¿vale? el nuker lo que hace es todo lo que pilla te lo revienta en el área en el que estés ¿ves? es un mod del nodus muy bestia pero lo revienta todo o sea no deja nada vale ahí he estado mi agujero en un mapa extraplano no es lo más útil ciertamente bueno no sé qué quieres hacer el agujero al infinito más grande del mundo porque revienta ya veis hasta la piedra base tiras por ahí y no os creéis que simplemente atraveséis es que hacéis el agujero vale un mapa más a la basura bien Diego ¿qué pasa si dejamos de volar? que nos caemos al infinito no me deja dejarte volar no más ah claro porque estoy en creativo y me ha detectado el doble clic al volar normal cosa que no puedo evitar porque estoy ralentizado obviamente ya veis ya veis voy a desactivarme el núcleo porque si no es un poco bestiago y esto es casi todo lo que trae el nodus trae muchas más cosas interesantes el flying creativo también este pone los que llevas activados el radar hay muchas cosas interesantes que yo uso como utilidad en mi servidor como yo soy ope en vez de ponerme creativo para volar o cosas así uso el nodus que me ayuda bastante más no lo usáis para hacer trampas en los juegos del hambre o para hacer trampas en varios servidores a no ser que yo que se veis un sitio muy alto y necesitéis escalarlo sí o sí si no hay nadie en el mapa activáis el vuelo subís para arriba tampoco es tan difícil ¿no? pero bueno yo creo que está bastante bien usarlo pero no a modo truco ni el forcer fiel en la deathmatch en la deathmatch de los juegos del hambre como hacen algunos así que yo creo que con esto ya vale pero es que en este vídeo y bueno Minecraft se ha portado bastante bien a pesar de que está un poco ralentizado os he podido enseñar utilidades del nodus y espero que os guste y que queréis descargarlo yo lo voy a dejar en la descripción y bueno darle a like suscribiros carneles amigos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós